Esto es lo único que llevabas encima cuando te trajeron. Espero que no te importe, pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría a algún familiar tuyo, pero solo hablabas de una ficha de platino. Bueno, si piensas volver ahí fuera, será mejor que lleves esto. Se llama Pip-Boy. Pero ¿por qué no me avisa antes de empezar directo en Abrona? Y a todos nos dieron uno. A mí ya casi no me sirve para nada. Pero después de todo lo que has pasado, tal vez a ti te venga bien. Yo también sé lo que es que te arrebaten algo. Y ponte esto también para que la gente no se meta contigo por ir con esas pintas. Pero dejamos para el domingo. Nada esto nunca ha terminado de convencerme. Estoy pensando. ¿Solucionar el qué? Lo que pasó en cierto servidor. Ah, no había nada que solucionar. Ahora mismo el servidor está vacío, con lo cual... Pasó lo que tenía que pasar. Y me fui a forajidos el primer día. Y la primera persona que me encuentro... Claro, yo he llevado exactamente el mismo personaje que tenía en el rancho. Y se conoce que el famoso clip ha llegado lejos. Ha llegado muy lejos. ¿En serio? Joderita, en serio. Ha llegado muy lejos. Gracias por remendarme, doctor. Ay, de qué. Para eso estamos. Deberías ir a hablar con sonrisas antes de irte de la ciudad. Ella te ayudará a defenderte en el desierto. Seguramente la encontrarás en el bar. Igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano. Como Victor, el tío este de la chatarra que te salvó el pellejo. De todas formas, si te quieren ahí fuera, vente para aquí inmediatamente. Ya me encargaré yo de curarte. Eso sí, de ahora en adelante, procura que no te maten. Pues que cuando... Ay. Cuando empecé, me encontré un chaval y el chaval no me reconoció mucho. Pero claro, yo cuando dije el nombre del personaje, dije con quien venía y tal, fue como... Un momento. Claro, yo he llevado exactamente al mismo personaje, con lo cual... Y se conoce que la historia del médico que hizo lo que hizo para tal... Pues ha llegado lejos. Ha llegado lejos a tal punto de que se reconoció el tal. Y cuando al mismo día siguiente, llegó un admin de tal diciendo... He visto lo que ha pasado y yo en plan... He visto lo que lo que hizo para la gente. Si, ha llegado... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tú te acuerdas que estaba roleando en un servidor a full y demás, no? Pues... pues se lió parda, se lió parda y pasaron cosas que no tenían que pasar y... y ya está. Vale, aquí tenemos que tener un cojón... Sí, sí, sí. Tenemos aquí un montón de cosas... Porque... que sí, que sí, que sí, que sí, que sí... No voy a volver a comprar nada en PC. De hecho, a partir de ahora vamos a jugar full cosas de Epic... Hasta tener una consola y mandar a tomar por culo los ordenadores. Eh... se ha cargado de pre del antiguo mundo... Tu nivel máximo ha aumentado en 5... Hasta tal, ha aumentado en 5... Hasta tal, hasta tal, ha aumentado en 5... ¿No te gustan los PCs? Nunca. Nunca más, eh... o sea... Eh... me dieron mucho el por culo... Con el tema de los ordenadores... Eh... pero yo me dedico al streaming y a jugar. Los ports a PC siempre son una putísima mierda... Porque son una putísima mierda... Tengo un ordenador que cuesta mil y pico pavos... Y... eh... el tipo de juegos que yo juego... Que son campañas... Van todos mal. ¿Para qué coño voy a querer...? ¿Cómo me va a gustar un ordenador? ¿Cómo me va a gustar un ordenador? Si literalmente... Solo... Pues mira... Una... una gráfica último modelo... Un procesador último modelo... 32 GB de RAM... Un SSD... Una placa madre... Que cuesta más que su putísima madre... Último modelo... Pues... Yo lo tengo todo en AMD... ¿Vale? Porque me... me... me gusta más... No me gustan... eh... las... SRTX... Me parece una chumina... Me parece una chumina... Me parece una chumina... No me parece una chumina... ¿Vale? Pues hombre, tengo Para que te hagas la idea Tengo un ordenador El último juego me he mirado Para PC Que yo me he jugado así El Dead Island 2 Dead Island 2 Me lo pasé En Ultra Vale Todo en Ultra Porque Porque puedo Y porque debería Poder jugar A todo eso En Ultra Para gustos colores Si, no es cierto Si a la peña de PC Le mola Que le timen A topísimo con ellos Que disfruten Lo pagado Esto es como La peña que bota Que disfruten Los votados O sea Si a la gente Le gusta que se ríen En su cara Pues Yo no sé quién Para decirles Oye Que están timados Como no Pero es que Es que puedo comprar Juegos por 5 pavos Juegos que Te van a ir como el culo Pues pa' qué Ojo Yo estoy comparando Solamente En el mundo Del gaming Vale Para jugar Para jugar Jueguitos Ese punto Es muy importante Joder Yo te lo puedo decir Estelian Que lleva conmigo Más tiempo Del que Del que le gustaría Admitir seguramente Que si Estelian De los últimos 50 juegos Que hemos jugado En PC ¿Cuál es De los últimos 50 juegos Que hemos tenido Que abandonar Porque no funcionaban Bien En PC Te ha gustado más Porque de los últimos 50 juegos El único Que me ha ido Bien en PC Ha sido El Dead Island 2 Porque jugamos Al Daylight Y Nos lo pudimos pasar Pero por lo que sea Me dio Bajones Que es como ¿Por qué me da Bajones Un juego del año De Matusalén? Buenas ¿Qué puede hacer Pete El Pachorras Por ti? El del traje moderno Parecía el jefe Eso es todo lo que sé A lo mejor Saben algo más En la ciudad Un consejo Si alguna vez Te encuentras con él Ten cuidado Ese hombre Tiene una mirada Que hiela la sangre Creo que no es de fiar Era buscador Hasta que decidí Establecerme aquí Para escapar De la RNC Ahora me lo tomo Con calma Y ayudo Con los brahmanes Y los muflones No Registraba Viejos edificios Buscando tecnología Que funcionase Y tal Algunos lo llamaban Buscar chatarra Pero no me gustaba El término Para mí La chatarra Eso que acabé de decir No lo entiendo A qué te refieres Yo buscaba Buen material Armas Productos químicos Repuestos Cosas valiosas ¿Te refieres en consola? Que desde que hay Play 5 Y Series X Puedes jugar Perfectamente a 60 Sin ningún problema Por la mitad de precio Que un ordenador O sea Te compro que digas Las modificaciones Porque eso sí que no lo puedes tener En una consola O sea Los mods De los cuales Yo nunca uso Porque a mí me gusta Jugar al juego Que estaba diseñado Desde el principio No Una vez tuve una concesión Bastante buena Al este Al lado del río Pero se esfumó Con los riders Al final Me volví demasiado viejo Para salir No me malinterpretes En la RNCE Hay mucha gente decente Pero te obligan A formar parte De ellos Quieras o no Si la RNCE Les echa el ojo Las ciudades Como Good Springs Y Pring Pierden enseguida Su independencia Aunque la RNCE Mantiene a la legión A raya Yo tengo todo limitado A 60 fotogramas Por segundo Hago directos Te lo recuerdo O sea Yo ya de por sí Solamente puedo jugar A 60 fotogramas Por segundo ¿Ves? Esto es lo que me jode De los peceros Tío De que Dices cualquier cosa Y vayan a ir Todo el rato Detrás Es como Vente Que yo estoy hablando De mí Twitch Más de 60 fotogramas Por segundo No pilla Y de hecho Te jode el directo entero Porque ya me ha pasado Más de una vez Vale ¿Y qué? Yo si quiero Puedo hacer eso Incluso más Pero ¿Para qué? ¿Para qué quiero 120? ¿144? ¿200? ¿300? ¿700 mil millones? ¿Qué? Para hacer streaming Tengo que ir a 60 Por cojones Que se ve mejor El juego Sin romperse Mira Te podría poner De clips De juegos Que se me han Clipeado texturas Que Juegos que ya me había Pasado en consola Hace años Y nunca me ha pasado Nada Me he pasado en PC Y he dicho ¿Qué puta mierda es esta, tío? Diablo Me estás tocando la polla No te haces La cuenta ¿Cómo se nota Que eres un pecero Antiguo usanza? Pues bien por ti ¿Y a mí qué más da? No estamos hablando de eso Tío, estamos hablando Es que Es que Te lo juro Esta conversación Me está recordando A la típica De un crío de 12 años Hablando De Xbox Con otro crío de 12 años Hablando de Playstation Tío, que cada una Tiene sus mierdas Pero coño Si vengo yo Y digo Pues mira A mí el PC No me renta Porque yo hago contenido Estoy Chapao a 60 fotogramas Por segundo No No uso modificaciones Con lo cual ¿Para qué coño Me van a sacar el tema De las modificaciones? No uso ninguna aplicación externa Y en el caso de usar Spotify La puedo usar en consola En caso de usar Discord Puedo usarla en consola En caso de utilizar Twitter La puedo usar en consola En caso de subir vídeos A YouTube Puedo hacerlo desde consola Conclusión Consola disfruta Más que en PC Sí Claro Pero es que Yo estoy hablando de mí Es que Te lo juro Por conversaciones Como esta Hay veces que Me dan ganas De eliminar El canal Y decir Que os fallen a todos Por conversaciones Como esta Porque Porque me viene El típico Que parece Que Que quiera Quemar Literalmente Las oficinas De cualquier Creador de consolas Porque Porque por lo que sea No Le parece más cómodo Jugar con un tecladito Un ratón Que tampoco Porque juega con mando En Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón